A una situación infeliz A una falta de conexión A un alejamiento mutuo A esas cosas se les llama desamor Y aquí estamos Sentados pero alejados Y aquí estamos Como cada día que pasa Yo tomo café Tú solamente té Y tanto tú como yo No sabemos qué hacer Hemos pasado juntos Muchas vicisitudes Hemos sorteado Cada peligro Que llegó Hemos bailado Las mismas músicas Hemos rezado En la misma Mística A una situación infeliz A una falta de conexión A un alejamiento mutuo A esas cosas Se les llama Desamor La jugada del amor Se está terminando Los momentos dulces Se fueron Acabando Las sonrisas de antes Ya no existen Nuestra memoria histórica Se está borrando Ya ni nos miramos Frente a frente Son nuestras miradas Que se sienten Culpables Son nuestras conciencias Que se sienten Mal Son el desastre Que nos robó El amor A una situación Infeliz A una falta De conexión A un alejamiento Mutuo A esas cosas Se les llama Desamor ¡Gracias!